¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Le agradezco a Luis, a Giovanni, ahora esta oportunidad de estar con ustedes en esta ponencia que se llama Lealtades Invisibles. Entonces, me gustaría que hoy nuestro tema de Lealtades Invisibles sea un tema interactivo. Si ustedes tienen alguna consulta en el momento que estamos aquí transmitiendo la parte que significa llevar con nosotros Lealtades Invisibles de nuestro sistema familiar, por favor, están en el chat y podemos responder todas las consultas que ustedes tengan acerca de lo que estamos ahora indicando. Vamos a empezar. Lealtades Invisibles realmente es un tema bastante, muy, muy amplio. Y hoy he visto pertinente, de acuerdo a la ocasión en la que estamos viviendo, que estamos en casa con nuestros hijos, no podemos salir a trabajar. Muchos de nosotros estamos en conexión por internet con el trabajo, ¿no? Es un trabajo a través de las redes. Entonces, estamos allí con nuestros hijos, estamos allí con nuestro esposo, estamos allí con nuestra madre, nuestro padre, todos los que están viviendo. Entonces, tenemos que llegar a tener códigos de convivencia. Y muchos de los problemas que ahora están yendo a consulta se inician justamente en el sistema familiar de origen. Entonces, este sistema familiar de origen al que estamos ligados es la prioridad. No existe para ningún ser humano en el cual su sistema familiar sea secundario. Buenas noches, Exxon, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿no? Todos, todos estamos ligados a nuestro sistema familiar. A eso le llamamos lealtades invisibles. Entonces, esas lealtades invisibles, cuando impactan en nuestra vida, en nuestro día a día, pueden ser positivas como también pueden ser negativas. Aquí vamos a hablar de aquellas lealtades invisibles que nos mantienen atados, que nos mantienen como si estuviéramos encadenados, que no podemos avanzar. Entonces, muchas veces no comprendemos el por qué somos incapaces de cambiar ciertos hábitos o de conseguir lo que nos proponemos, solo por el hecho de ser fieles a nuestros padres, a nuestros progenitores. Entonces, las lealtades que vamos a tratar ahora son las lealtades de nuestra familia de origen. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, vuelvo a repetirles, si tienen alguna consulta hoy, por favor, me escriben al chat mientras yo voy aquí comentándoles lo que son las lealtades invisibles en nuestra familia de origen y qué consecuencias traen para las siguientes generaciones. Ustedes pueden hacer las preguntas en el chat y, gustosamente, vamos a responderlas hoy. Bien, Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, afirma que la necesidad de pertenencia que tiene el ser humano es una necesidad básica, totalmente básica. Cada uno de nosotros, inconscientemente, está influenciado por nuestro sistema familiar, por nuestro transgeneracional, llamado también transgeneracional. Y heredamos los problemas que no están resueltos en nuestro sistema. ¿Y quiénes son nuestros sistemas? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y tal vez 10, 7 o 10 generaciones hacia atrás. Inclusive, en muchos casos, en muchas sesiones, hemos visto que no son ni siquiera 10, son los primeros ancestros que hemos tenido. Entonces, nos remontamos realmente a tiempos muy, muy atrás. Para el inconsciente familiar no existe tiempo ni espacio. El inconsciente familiar está abierto. Toda la información está. No hay nada que no, que haya sido borrado. Todo está. Todo está en nuestro inconsciente familiar. Ahora, el acceder es totalmente, es totalmente, este, otra cosa, ¿no? Tenemos permiso de acceder solo si, solo si nos presentamos ante nuestro sistema familiar, ante nuestros ancestros, con humildad, con respeto y honra. Nuestros ancestros tomaron sus propias decisiones. Nuestros ancestros tuvieron sus propias historias. Tenemos ancestros perpetradores. Tenemos ancestros asesinos. Tenemos ancestros que lo perdieron todo. Tenemos ancestros que asesinaron a otros por dinero, por propiedades, por poder. Entonces, pero pertenecen. Entonces, aquí la palabra pertenencia es importante. Pertenecemos, así como nosotros pertenecemos a un sistema familiar, todos aquellos ancestros, aunque hayan tenido historias difíciles, también pertenecen. Entonces, fíjense, sin darnos cuenta, aceptamos ciertas conductas y formas de pensar. Y eso es totalmente inconsciente. Por miedo a perder el amor, por miedo a perder la atención y aprobación de nuestros propios familiares, nuestros propios padres. Entonces, nos volvemos leales a nuestros progenitores, sin cuestionarnos. Totalmente, sin cuestionarlos. Entonces, ¿cuál es el problema de las lealtades familiares? Es que nos impiden crecer y ser auténticos. Muchas veces nos preguntamos, ¿de dónde viene mi dolor? Y este es un título también de un libro que escribió la doctora Laura Rincón Gallardo. Ella es una reconocida con seriedad familiar y también aplica la terapia de contención allá en México. Entonces, es un libro bastante interesante. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirirlo, lo pueden hacer. ¿De dónde viene mi dolor? Entonces, ¿de dónde viene mi dolor? Nos preguntamos. Muchas veces. No entendemos. Sentimos pena. Nos sentimos excluidos. Nos sentimos rechazados. Entonces, aquí hay un punto importante. Vamos a ver, como les decía, las lealtades familiares desde la causa en nuestro sistema de origen. Solo vamos a tratar ahora nuestro sistema de origen. Nuestros padres. Nuestros padres. Y nosotros también, como padres, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque para que comprendan cómo esa información que no está resuelta, que es la que indica Pergerlinger, que los temas que no se resolvieron, las emociones que no se trabajaron, que no se sanaron, trascienden a nuestros hijos. Y si nuestros hijos no tienen la oportunidad de trabajarlos, entonces trascienden a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Hasta que alguien diga, hasta aquí no más. Ahora voy a ver qué está pasando. ¿De dónde viene mi dolor? Realmente voy a ver, voy a ir al origen. ¿De dónde viene mi dolor? Entonces, tengamos en cuenta que lo dicho por los padres, ¿no? Nos ha impactado a nosotros como hijos. Y lo que le decimos a nuestros hijos, también impacta. Entonces, ustedes imagínense que para poder caminar, para poder salir, para poder seguir adelante, necesitamos usar las dos piernas. Si solo usamos una de las piernas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dando saltos, cojeando. Y ya imagínense, tal vez no llegamos lejos, ¿no? Entonces, en esta metáfora que yo les presento, ambas piernas simbolizan nuestros padres. Una pierna, papá. La pierna derecha, papá. La pierna izquierda, mamá. Nuestros padres. Y qué es, y cuál, y qué nos damos cuenta. Entonces, que somos mitad papá y la otra mitad mamá, ¿no? Entonces, fíjense que en muchos hogares, en muchos hogares, está solamente, está la mamá y los hijos. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de divorcio, ha habido un proceso de separación, ¿no? Donde el papá tuvo que irse y la relación se volvió totalmente tormentosa. Y los hijos vivieron esa relación, ese espacio donde los hijos deberían crecer, ¿no? Con todas esas oportunidades de niño, sin tener miedo, rabia. Entonces, en esa relación, en ese rompimiento tormentoso, quedan sentimientos de rabia, quedan sentimientos de fracaso, quedan sentimientos de desamor, que se transmiten, ¿no? Que la madre le transmite a sus hijos. Muchas veces, las madres cometemos el gran error de quejarnos de el padre de nuestros hijos delante de ellos. Nos quejamos. O el papá también, porque hay separaciones de los dos. A veces el papá se puede quedar con los hijos. Y también hubo una separación tormentosa y el papá le habla mal a sus hijos, ¿no? ¿Y qué está pasando? Los está lastimando profundamente. Lastima profundamente a esos hijos. Ustedes imagínense, nosotros de niños, amamos a nuestro padre, a nuestra madre. Queremos que estén juntos. Y que mamá, cuando tengamos 5, 6 años, 7 años, nos diga, Tu papá es malo. ¿Cómo nos sentimos? Lastimados profundamente. Con heridas emocionales. No solo a nivel personal, sino que estas heridas trascienden a el sistema familiar. Hacia las siguientes generaciones. Entonces, ¿cuáles serían las creencias en las siguientes generaciones que se instalan a partir de estas emociones? ¿No? No ames. No ames a nadie. No vale la pena. Porque se va. ¿Cuál es otra creencia? La mitad que tienes de él no me gusta. La rechazo. O, le decimos a nuestros hijos, por favor, nunca vayas a ser como él. De esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos excluyendo. Entonces, Vicky hace una pregunta y dice, Tengo mi hermana mayor que me hace problemas de todo. Porque yo soy leal. Soy Tauro. ¿Ok? Entonces, ella es leal. ¿A quién eres leal, Vicky? O sea, cuando hay problemas en el sistema familiar de origen. Es decir, está papá. Nuestro sistema familiar de origen es papá, mamá, hermanos. Ese es nuestro sistema familiar de origen. Entonces, cabe aclararlo porque cuando pedimos a los pacientes en las sesiones de constelación, configura tu sistema de origen, ponen al abuelo, al abuela, al bisabuelo, a la tía, al tío. Entonces, ahí hay un desorden. El sistema de origen nuestro es papá, mamá, hijos. Ese es un sistema de origen. Entonces, cuando en el sistema de origen los hermanos se pelean, es solo un fractal de lo que pasó anteriormente. Esos hermanos están recreando la historia familiar de alguien en dos o tres, cuatro, cinco generaciones hacia atrás. Uno representa a la víctima y otro representa al perpetrador. Muchas veces lo hemos visto en los sistemas familiares, en las consultas de terapia grupal que hemos realizado. Entonces, Vicky, toma conciencia solamente que estás allí representando algo para tus padres. Para tus padres. Para que ellos también puedan ver cuál es ese fractal que ahora has traído tú y tu hermana a la aquí y a la ahora. Ahora, Vicky dice, mis padres ya fallecieron. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando nuestros padres fallecen, ahora viven en nuestro corazón. Entonces, no interesa. En nuestra mente, nuestra mente, está esos recuerdos. Han quedado totalmente grabados. Ahí están bien grabados. En nuestras neuronas. Ahí están nuestras heridas emocionales. Y no solamente las heridas. Estamos abordando la parte negativa porque es lo que quiero aquí compartirles. Pero también del sistema familiar hay una parte positiva totalmente. Claro que sí. Han habido nuestros ancestros que inclusive han tenido historias difíciles. Han muerto trágicamente. O han sido perpetradores. También tienen un lado. Un lado bueno. Entonces, heredamos toda esa genética. Esa genética, esa información emocional. Esas creencias, esos patrones de comportamiento. Todo lo heredamos. Y lo tenemos en nuestro interior. Sin interesar si conocimos a nuestra bisabuela. Estamos ligados. Nuevamente. Estamos ligados. Tenemos lazos invisibles con nuestros ancestros. Y eso es totalmente inconsciente. No importa si nuestros padres murieron y nosotros jamás les pedimos perdón o disculpa. Lo podemos hacer desde el corazón. Lo podemos hacer desde el corazón. Aquí y ahora. Porque no existe en el interior de nosotros tiempo ni espacio. No existe el tiempo ni espacio. Entonces, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, Vicky. Lo puedes hacer. Entonces, ¿qué hacemos cuando le decimos a nuestros hijos, no ames, no vale la pena? Esa mitad que tú tienes, no me gusta, la rechazo. Le estamos diciendo. Y no lo estamos diciendo directamente. Lo estamos diciendo cuando peleamos con nuestro esposo, su padre. Cuando su padre insulta a su madre, ¿no? Eso es lo que perciben. Esa es la creencia con la que nos vamos quedando. Gabriela, ¿cómo estás? Bendiciones para todos también. Entonces, esa es una forma de exclusión. Esa es una exclusión muy grande que vemos siempre en sistemas familiares. Creamos una herida profunda. Y creamos una gran añoranza y anhelo de padre o madre. Entonces, eso es lo que queda grabado en ese inconsciente familiar. Una herida emocional profunda, porque el inconsciente familiar es nuestra bitácora familiar. Ahí está totalmente escrito fecha, hora, responsables. Allí está totalmente escrito. Ahí está, ¿no? Es la bitácora familiar. Entonces, allí queda una herida emocional profunda. Crecemos con una gran añoranza y anhelo. De padre o de madre. Y en nuestra vida nos sentimos con un profundo vacío. ¿No? Entonces, cuando eso pasa y estamos en la etapa de la niñez, los niños pueden manifestar trastornos de conducta. Entonces, ahí vienen muchos trastornos de conducta. Y cuando nos volvemos adultos, al intentar llenar ese vacío, entonces nos volvemos, no podemos volver adictos. Adictos de drogas, adictos del alcohol, adictos del trabajo. A veces hay gente que no paramos. Yo era así. No paramos. Tenemos toda la agenda llena. ¿Cómo estás, Luis? Gracias. Gracias por esta oportunidad. Tenemos toda la agenda llena. Allí están todos los temas. Y no paramos nunca. Y luego nos quejamos. No tengo tiempo para mí. No tengo tiempo para ir a pasear. No tengo tiempo para ir a divertirme como tú. Pero esa es una adicción. El trabajo es una adicción. Mantenernos ocupados es una adicción. Entonces, tratamos de llenar ese vacío con estas adicciones. ¿Qué pasa en la separación de los padres? En la separación de los padres. Entonces, que es ya un tema bastante, tal vez, muy repetitivo en nuestra época. ¿No? Los padres se separan. ¿Y por qué? Porque se pelean. Se han insultado. Se han herido profundamente. Y ya no hay más remedio que la separación. Se acabó el amor. Es lo que dicen. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Si es un niño y estuvo viviendo todo ese proceso de separación, ese niño solo crecerá con la energía femenina. Solo crecerá con la energía femenina. Y le faltará la energía masculina. Y la energía masculina es la que nos da fuerza y voluntad para seguir nuestros objetivos. Para tomar nuevos retos en la vida. Entonces, nos sentimos sin fuerza, sin voluntad. Y la energía femenina es la que nos da fuerza y nos da fuerza y nos da fuerza y nos da fuerza y nos da fuerza. Entonces, es como que este niño le dice a su papá. Le dice, querido papá, como veo que tú eres aquí la víctima, que mi mamá te ha votado, que mi mamá no te considera, te excluyó. Critica todo lo que haces. Yo me vuelvo leal a ti. Yo sí. Yo sí lo hago por ti. Yo me vuelvo leal a ti. Y me vuelvo como tú. Entonces, ¿qué está pasando? Allí. Entonces, ese niño, si ese padre era alcohólico, empieza a beber. O también expresa violencia. Y no solamente violencia hacia sus compañeros. También violencia hacia las mujeres. Y cuando es adulto, abandona a su pareja, al igual que papá. ¿No? Entonces, el peor miedo de la mamá cuando decimos, no quiero que mi hija sea igual a su padre. No quiero que mi hijo sea tal para cual como su padre. Esa frase que hemos pensado dentro y que fue nuestro peor miedo, se volvió realidad. Se manifestó exactamente como lo teníamos. ¿Cuántas familias conocemos con esta historia? ¿Cuántas familias? Y hemos vivido también en este tipo de historias. Permítanme ver si hay más. ¿Ok? Graciela. Buenas noches, Graciela. Gabriela. Entonces, yo les decía que mientras estoy aquí comentándoles sobre las lealidades, lealdades invisibles, ustedes por favor pueden escribir al chat si tienen alguna consulta. Y vamos también respondiendo sus preguntas. Porque este es un tema que nos toca a todos. ¿Ok? Y a veces nos confunde algunos términos, nos confunde algunos hechos. Y no sabemos cuál es ese orden. Entonces, pueden escribir. Y con gusto vamos a compartir una respuesta. Entonces, estábamos hablando de que en los hogares que han tenido una separación tormentosa entre los padres, si es niño, se puede manifestar exactamente al contrario. Lo que la mamá decía. No quiero que seas igual a papá. Entonces, este niño, en su lealtad invisible, en su profunda, en el alma profunda, su corazón, su gran amor, porque los niños, los hijos amamos profundamente a nuestros padres, ¿no? Nos volvemos leales en lo negativo. ¿Y qué pasa si es una niña? ¿No? Entonces, es una niña. Dice, Bergelinger nos decía, El padre es el primer hombre de la vida de una mujer. Y es a partir de la imagen guardada de él que elegimos a nuestra pareja. ¿Ok? Entonces, es a partir de la imagen guardada. Y esa imagen guardada puede ser positiva y puede ser negativa, pero es la imagen que tenemos de nuestro papá. Ojo, esa imagen positiva, negativa, o sea, todo lo que trae nuestro papá, lo traemos al elegir nuestra pareja. Entonces, fíjense, cuando la mamá no le permite a su hija tener una buena imagen del padre, ¿y por qué no lo permite? No es que le diga, ¿no? O bueno, o sí, sí, le dice directo. Tu papá es el tal por cual, mira, pues no nos atiende, no nos pasa la pensión en el, este, al día, estamos pasando hambre, seguro que está por allá, seguro que está con los amigos, ¿no? Claro. Entonces, X, X, que es lo que le decimos, ¿no? Entonces, no le estamos permitiendo tener una buena imagen de su padre y esa buena imagen que se la instale en su corazón. Entonces, ¿qué va a pasar con esta hija? La hija va a elegir una pareja sustituta del padre ausente. Una pareja sustituta del padre ausente. Y va a esperar de su pareja que se comporte como papá, como un padre. Eso es lo que espera. Entonces, espera que su pareja la proteja. Espera que le brinde esa sensación de ser cuidada, de ser protegida, de ser amada como hija, ¿no? Eso. Entonces, no hay una relación de pareja a pareja. Está habiendo una relación de yo busco a papá porque necesito protección, necesito ser cuidada, necesito ser mimada. Porque en su momento, cuando fui niña, no lo tuve, ¿no? Entonces, y sabemos que esto no es posible. Si esta imagen se da, si esto sucede, en que esta hija busca un padre en su pareja, esta relación está condenada al fracaso, ¿ok? Porque se pelea, ¿no? Y ya las peleas hartan. Entonces, la decepción y la tristeza por la ausencia del padre en esta niña, ¿a quién se la dirige? Se la dirige hacia el esposo. Entonces, se la dirige al esposo. ¿Por qué? Porque se venga en el esposo, en el esposo castiga al padre. Entonces, son dinámicas realmente que muchas veces las hemos visto. Muchas, muchas veces. Y es en forma inconsciente, ¿no? Entonces, y además, y además, ¿no? Que traslada esta forma de rabia para castigar al papá hacia su esposo. Además, el esposo de esta hija, ¿no? El esposo de esta hija, este, muchas veces repite la conducta del padre. ¿No? Porque les dije, buscamos la imagen. La hija busca la imagen que tiene guardada de su padre. Entonces, positiva o negativa. Y su padre elegimos a un hombre que buscamos en él protección, atención, ¿no? Y, fíjense, de pronto, una infidelidad la abandona y vuelve a repetir el dolor más profundo sufrido de niña. ¿Cuál? El abandono. El abandono de su padre, de niña. Entonces, lo repitió en la pareja. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión en lo que aquí, en esta primera parte, hemos hablado? Que, uno, necesitamos a ambos padres. Necesitamos a ambos padres. Y, en el caso que hayamos crecido con un padre ausente, pues, la madre, o estamos en el caso en que nos hemos separado de nuestra pareja, entonces, la madre debe encargarse de hacerlo presente. Entonces, usted me dice, ¿pero cómo lo voy a hacer presente? ¿Cómo? Bueno, hablándole positivamente de él. Y no solamente de él, también de su familia, de su familia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros hijos traen la mitad de su padre y de su familia. Tienen la memoria, o sea, nuestros hijos tienen en ellos mismos la memoria de su padre y su familia. Traen sus historias, sus lealtades invisibles, genéticas, rasgos físicos. O sea, así como traen eso, también traen lo que hay en la bitácora, en el inconsciente familiar de ese sistema. Entonces, uno, hablándole positivo de su padre, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión de esta primera parte? Que toda madre, toda madre, tenemos que darle el acceso a nuestros hijos para que vaya, para que ame libremente a su padre, sin fidelidades hacia nosotros. Sin fidelidades. Entonces, permiso de amar a su padre independientemente de los sentimientos que tenga esta esposa hacia el esposo. Independientemente de eso. ¿Y por qué separo esposo-hijos? Esposo-padres. ¿Por qué? Una cosa es el rol de padres y los padres de nuestros hijos es el hombre que elegimos. Lo elegimos nosotros. Y ellos son el producto del amor que nos teníamos. Del profundo amor que nos teníamos. ¿No? Ellos son ese producto. Entonces, cuando esto sucede, cuando la madre le da acceso al hijo para ir con su padre, amarlo desde el alma, no es que tenga que ir físicamente, le da acceso en lo profundo de su corazón para amarlo, ¿no? Es, los hijos, ¿qué pasa? Los hijos pueden, entonces, libremente darse cuenta de cómo es su padre y su familia, de cómo es su madre y su familia. Y se dan cuenta de las diferencias que hay. ¿Y qué pasa? Ellos mismos pueden decidir o pueden elegir a quién imitan, ¿no? A quién imitarán. O a quién tomarán como un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque están ellos construyendo, están desarrollando su propia identidad. Su propia identidad. Y punto tres, ¿qué otra conclusión hay? Que fíjense, en la etapa de la adolescencia, porque en la etapa de la adolescencia es cuando hay muchos conflictos que nuestros hijos no tuvieron de niños cuando salen a la luz. Y cuál es uno de los conflictos, y que también lo hemos tenido en las consultas, que interiormente los hijos guardan rencor hacia su madre por la separación. Culpan inconscientemente en su interior a mamá por la separación. Porque su papá ya no está. Sobre todo en los niños cuando la separación ha sido muy temprana y no pueden entender. Bueno, un niño de siete años tampoco lo entiende. Un niño de ocho años tampoco lo entiende. Lo único que quieren es que sus padres sigan allí en la casa. ¿No? Estén juntos. Es lo único que quieren. ¿Ok? Entonces, fíjense. Entonces, todo esto, toda esta información, toda esta información, trasciende a las próximas generaciones. Todas estas heridas emocionales trascienden hacia las próximas generaciones. Entonces, cargamos con el destino y sentimientos de nuestros padres. Entonces, cargamos con su abandono, cargamos con la orfandad de ellos, ¿no? Mamá, nuestra abuela murió muy joven y papá tuvo que hacerse solo. Dejó hermanos, tuvo que apoyar en criarnos. Se hizo cargo de la casa. Entonces, cargamos con ese destino, cargamos con ese resentimiento de no haber sido niños cuando queríamos y teníamos la oportunidad de jugar libremente, sin obligaciones. Entonces, nos cargamos en la espalda esas obligaciones. Entonces, guardamos resentimiento, guardamos falta de amor, ¿no? Y todo eso lo guardamos, ¿dónde? En nuestro inconsciente. ¿Y dónde más? En nuestro inconsciente individual. ¿Y dónde más? Lo seguimos guardando en nuestro inconsciente familiar, en esa bitácora, ¿ok? ¿No? Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Y ustedes dicen, ¿y pero por qué hacemos todo esto? Yo lo estoy haciendo, ¿de dónde viene? No, todo eso es inconsciente. Todo eso es, viene desde el alma. No lo comprendemos. No levantamos la mano y dice, yo, yo, yo te ayudo. No. Ya venimos con elegidos, con esa información, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué? Entonces, hay muchas maneras de revisar si somos yacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, venimos con la información de un ancestro. ¿Por qué? Porque nació el mismo mes de nuestro cumpleaños o murió en el mismo mes de nuestro cumpleaños. O nos llamamos igual a nuestra abuela, a nuestra bisabuela y justo esa abuela, esa bisabuela murió joven. ¿Por qué? Por una enfermedad, por algo trágico, porque la asesinaron, porque murió en el parto, ¿no? También, muchos hijos se llaman como papá, como el abuelo, como el bisabuelo, tienen el nombre. Esa vez viene así, generación en generación, el mismo nombre. Entonces, ¿qué heredan? Heredan las historias, las historias y las historias y las historias. Y heredan esas emociones que no están trascendidas, no están sanadas, ¿no? Heredan. Entonces, tenemos todo eso dentro. Todo, todo eso lo tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, cuando no lo resolvemos en nuestra infancia, lo vamos a llevar a la vida adulta. En nuestra infancia, todo lo cargamos porque queremos ayudar, ¿no? Y lo ahí, ayudamos renunciando a ser niños. Fíjense, ¿ah? Renunciamos a ser niños, a ser libres, a vivir nuestra infancia. Inclusive de niños nos enfermamos. Inclusive, tal vez, ir hacia la muerte. Yo por ti, mamá. Yo en tu lugar, mamá. O yo en tu lugar, papá. Yo mejor que tú. ¿Ok? Entonces, si no se resuelve en la infancia, lo vamos a llevar a la vida adulta. Entonces, eso que quede bastante claro. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros hijos? ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos? Y tal vez, primero, hacerlo internamente. Porque el paso lo vamos a dar desde nuestro interior, desde nuestro corazón hacia, ¿no? Nuestra conciencia. Entonces, nuestra conciencia tiene que venir alineado a nuestro corazón, a ese amor infinito que tenemos dentro. Con ese yo superior, nuestra parte divina que tenemos dentro. Entonces, ustedes cierran los ojos, porque es el paso desde el alma primero, antes de. Entonces, es el paso del alma, es el cambio interno que hacemos. Cierran los ojos y le dicen, querido hijo o querida hija, este es el padre o madre que te tocó. Finalmente, yo lo escogí. Ahora, honro tu destino y te permito que seas como él. Ustedes cierran los ojos y díganle a sus hijos, te permito que seas como él. Y vean qué sienten. Se revuelve todo, ¿cierto? Se revuelve todo. Entonces, no es fácil. No es fácil. Entonces, hay que despersonalizarnos. Nos, somos marido y mujer en este lado. Y somos padres cuando tenemos al frente a nuestros hijos. Somos dos padres, mamá y papá, ambos, cuando tenemos al frente a nuestros hijos. ¿No? Entonces, lo que tengo contigo, querido esposo, lo resolvemos los dos. Nos hacemos cargo los dos. Aquí, con nuestros hijos, tú eres el mejor papá y yo soy la mejor mamá para nuestros hijos. Y así, ustedes le dicen a sus hijos, te dejo el camino libre para que conozcas y descubras lo que es tu padre. Como es, tal como es, tal como es, y también al sistema familiar de tu padre, tus abuelos paternos, tus bisabuelos paternos, porque también es tu familia, querido hijo. Conócelos, tú mismo, y no a través de la imagen que me hice, yo de ellos. No, entonces, fíjense, qué profundo es esto. Esto no es solamente algo que se dice de palabras. Ustedes tienen que cerrar los ojos y decirlos desde el alma, decirlo desde el alma. Entonces, cierren los ojos, medítenlo, pongan delante a sus hijos, un hijo, dos hijos, pongan delante a sus hijos y van a ver los efectos inmediatos que hay. Efectos inmediatos cuando ustedes lo hacen desde el alma y no de palabras solamente, ¿no? Ustedes despersonalizan ustedes como marido y mujer y ustedes como padre y madre de sus hijos. Es la única manera. No pueden mezclarlo. No lo mezclen. Entonces, y después que le dicen esto, le pueden decir a sus hijos también, cerrando los ojos. Muchas cosas de tu padre me gustan en ti. Muchas cosas de tu padre me gustan en ti. Tal vez tenga el pelo negro y ustedes le dicen, me gusta el pelo negro que también tiene tu padre. Me gusta el pelo ondulado que también tiene tu padre. Los ojos que tú tienes que también tiene tu padre. Inclusive esos rasgos característicos, ¿no? Que solamente son del marido, del padre. No sé, por su contextura, que son gorditos, que son chatitos o que son altos, ¿no? Esa característica que también los hijos heredan. Y me gusta porque viene de tu padre, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí todo cambia. Cómo se apertura. Cómo podemos mirar de otra manera a nuestros hijos. Cómo la mirada de nuestros hijos brilla. Escuchan cuando nosotros les decimos, y ustedes pruébenlo. Cuando están cambiando a sus hijos en la noche, les ponen su pijama, si tienen hijos chicos. O cuando están en el almuerzo o en la cena y tienen ahí hijos adolescentes. ¿No? Le pueden decir muchas cosas de tu padre me gustan de ti. Y le dicen la característica. Nada más. Y nada más. No esperen que les diga algo. Nada. Solamente eso. Lo sueltan. Porque esa intención llega al alma de nuestros hijos y los alimenta. Se vuelven ellos más fuertes por dentro. Con un poder interno que les sobrepasa. Ustedes no esperen ninguna respuesta. Solamente le dicen eso. A sus hijos. Y si el papá ya no está con ustedes porque, bueno, falleció o porque se separaron tormentosamente, ustedes le pueden seguir diciendo. Aunque él no esté para nosotros, él siempre será tu padre. Y yo lo amo en ti. Cuando ustedes le dicen eso, a un hijo, sus ojos brillan. Se ilumina. Y si son chicos, ustedes le pueden decir, cuando seas grande y lo quieras buscar, yo te ayudo. Entonces, imagínense ese hijo, ¿no? Imagínense que esa madre diga eso, que sea capaz de decir eso. Para poder ser capaz de decirlo desde el alma, tenemos que haber trabajado, sacado nuestra rabia. Por eso estábamos despersonalizando la parte de marido y mujer. Nuestra rabia. ¿De dónde viene nuestra rabia? ¿De dónde viene mi dolor nuevamente? De esos lazos invisibles que me puse en mi sistema familiar de origen, ¿no? Entonces, revisen estas palabras, díganlas a sus hijos y acojan eso nuevo que viene. Eso nuevo que viene en ustedes. No interesa. Puede venir también un poco de tristeza, de añoranza. Puede venir un sentimiento de fracaso. No importa. No importa. Es lo que tienes que trabajar. Solamente lo acoges. Tal como viene. No es bueno ni mal. Todo es amor. Todo. Todo lo hacemos por amor. Por amor ciego, que es el amor que nos enferma. O por amor, ¿no? Que sale desde el alma que nos da alegría y bienestar. ¿No? Y, ¿hay alguna pregunta? A ver, voy a ver. No, no hay nada. Si tienen alguna pregunta, quieran consultar algo, por favor, lo escriben. Y gustosa. Vamos respondiendo las preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos siguiendo con esta ponencia y lo que son los lazos invisibles en nuestro sistema familiar de origen. Yerina Preco, que también es creadora de la terapia de contención en México, tiene muy buenos libros. Muy buenos libros. ¿No? Y en uno de sus libros ella decía que se había dado cuenta que ninguna educación puede funcionar y que toda terapia estaba condenada al fracaso. Y es más, estaba contraindicada tal vez, mientras no se ordene el sistema familiar. Bergelinger nos decía, primero el orden y después fluye el amor. Y es lo que dice aquí Yirina también. Toda terapia, toda educación está condenada al fracaso mientras no se ordene el sistema familiar. Y ella decía que el orden, bueno, que tomaba ella en sus terapias, ¿no? Que lo trae del contexto de constelaciones familiares del que yo les estoy hablando ahora. Uno, debe ser primero. ¿Cuál debe ser primero? Que la persona asimile emocionalmente el orden. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Soy la primera hermana? ¿Soy la segunda hermana? ¿Soy la tercera hermana? Muchas veces decimos, soy la primera, pero después nos enteramos que éramos la cuarta, porque mamá tuvo tres pérdidas antes que nosotros. No podía tener bebés y tuvo tres pérdidas. Y luego de un largo tratamiento vine yo, ¿no? Entonces decimos, hoy somos la primera. No, no somos la primera, somos la cuarta. Entonces tenemos que encontrar un orden. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro orden en todos los hermanos? Entonces ese orden se tiene que asimilar emocionalmente, interiormente, profundamente. Tenemos que sentirnos que estamos en orden. Papá y mamá tienen que estar juntos. Papá y mamá. Porque son papá y mamá. No interesa si están separados. No interesa desde el alma que haya muerto, que haya fallecido. Su lugar está, por favor. Ese lugar está. Ese lugar nadie lo puede ocupar. Nadie. Todos tenemos un lugar. Ustedes imagínense que desencarnan. Y ustedes tenían un lugar allí. Y viene otra persona y ¡pum! se sienta. Ah, porque ya no está. Porque físicamente no se encuentra. Entonces ustedes, que están en otro plano, no pueden hablar, no pueden decir nada. Se molestan, ¿no es cierto? Entonces, el orden en el sistema familiar es totalmente importante. Mamá, papá están dentro de nuestro corazón como nuestros padres. Aunque, como pareja, hayan fracasado. Pero como mamá y papá están juntos. Entonces, si yo cierro los ojos como hija, y ustedes cierran los ojos como hijos, pueden ver a sus padres juntos, bien juntos, hombrito con hombrito, así. Y entonces, van a sentir tranquilidad. Pero si al cerrar los ojos ustedes notan que hay una distancia, es porque hay algo que trabajar en ustedes, no en sus padres. En ustedes. ¿Por qué? Porque todavía hay cierto rencor, cierto rechazo, cierto dolor. Porque debajo de todo eso del rencor, del rechazo, hay mucho dolor, profundo dolor. Todavía allí, en esa relación que tuvieron papá y que fue impactado en ustedes como hijos. Entonces, ustedes todavía guardan algo. ¿Cuándo no pueden ver a papá y mamá juntitos? Entonces, delante de ellos deben, y delante de nuestros padres estamos nosotros. Ese es el orden, ¿no? Papá al lado derecho, papá, mamá al lado izquierdo, al lado del corazón de nuestro, de su esposo. Hijos delante, porque ellos vienen después. Nosotros estamos guardándole las espaldas a nuestros hijos. Ellos vienen después. Y también, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, todo en orden. Aunque haya hijos que no hayan nacido. Entonces, tenemos que decirle a nuestros hijos cuál es su número para que se sientan tranquilos, se sientan en paz. ¿Ok? Entonces, delante de nuestro, delante de nosotros están nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, nuestros hijos en el, según la fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, los hijos que están delante son, según la fecha de nacimiento. Porque papá puede haber tenido una esposa antes y ha tenido hijos con esa esposa. Y mamá puede haber tenido, por su lado, también un esposo antes y tiene hijo con ese esposo. Entonces, ¿cómo se ordenan los hijos adelante? Por fechas de nacimiento. Por años y fechas de nacimiento. Ese es el orden. Y si hubo hijos que no nacieron, también se les da su lugar. Eso es guardar el orden en constelaciones familiares. Eso es el orden, por si acaso. ¿Ok? Entonces, solo como hijos, o sea, como hijos, nos vamos a sentir que estamos completos. Que estamos enteros, ¿sí? En nuestro sistema familiar. Todas las personas de nuestro sistema familiar pertenecen. Entonces, ustedes me dicen, no, pero que yo no conocía a mi abuelo. Yo no conocía a mi abuela. Mi abuelo abandonó a mi abuela y la dejó en la miseria. Y tuvo mi abuela que hacerse sola. O sea, tenemos, sí, muchas historias. Muchísimas historias. Y todas esas historias hay que darle un lugar en nuestro corazón para no repetirlas. ¿No? Entonces, lo que pasó en ese sistema familiar trasciende al siguiente sistema familiar y al siguiente sistema familiar si es que no se aborda. ¿No? Entonces, solo nos vamos a sentir enteros y completos cuando todos en nuestro sistema familiar pertenezcan. Y nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde. Entonces, si estamos ocupando el lugar de alguien, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos excluyendo. Inconscientemente lo estamos excluyendo totalmente. Por olvido, fíjense. ¿No? Porque muchas veces lo hacemos por olvido. Porque recién nos enteramos que allí alguien murió muy joven y como era muy doloroso para nuestra abuela o para nuestra madre, entonces nunca más hablamos del tema para que no vuelva a sentir dolor. Y vamos excluyendo a alguien. Vamos excluyendo a nuestros ancestros, ¿no? Entonces, estos excluidos pueden ser parejas anteriores, de los padres, pueden ser bebés o niños que nacieron muertos, que murieron muy temprano, ¿no? Tíos, tías con destinos muy trágicos. Y los excluimos, como ya les dije, por el dolor que nos causó, por el dolor que causó a nuestro sistema familiar. Familiar. Esa muerte fue muy dolorosa. Lo mejor es dejarlo atrás. Así sufrimos menos. Mejor sacamos las fotos. Ya no lo recordamos en su cumpleaños. Y así lo vamos olvidando, vamos olvidando. Y así quedó totalmente excluida. O excluido. ¿Y cuál es el costo para las siguientes generaciones? Alguien en la siguiente generación se va a identificar con este excluido. ¿De qué manera lo va a imitar? Va a vivir su destino. Va a sentir emociones que no sabe de dónde vienen. Va nuevamente a revivir temas en su vida que no saben de dónde vienen. Rupturas amorosas. Que no saben de dónde vienen. Pérdidas. Que no saben de dónde vienen. ¿No? Entonces, hay que darnos cuenta si estamos identificados. Si nuestros hijos se han identificado con algún ancestro de nuestro sistema familiar. ¿Cómo? Bueno, le hemos puesto un nombre y ya está identificado. El mismo nombre y ya está identificado. Nació en el mismo mes y ya está identificado. Nació un mes antes y ya está identificado. Nació un mes después y ya está identificado. Falleció el mismo mes de nuestro cumpleaños y ya está identificado. ¿No? Entonces, allí hay lazos invisibles que hay que tratar, que hay que revisar. ¿Y cómo se sacan? ¿Cómo se cortan estos lazos? Solamente mirando lo que allí pasó. Nada más. Solamente miramos lo que allí pasó. ¿No? Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta en nuestra vida que algo así está sucediendo? Cuando en nuestra vida no hay gozo. Cuando nos enfermamos mucho. Cuando hay una soledad y tristeza. ¿No? Cuando se vive en automático. Es decir, con una pierna en la vida y la otra en la muerte. O cuando tal vez estuvimos al borde de la muerte. Muchas veces. De bebés. ¿No? Nos enfermamos gravemente y estuvimos al borde de la muerte. O nos pasó un accidente y estuvimos al borde de la muerte. Todo eso también hay que revisarlo. Son identificaciones. ¿Ok? Entonces, hola Norcampo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿No? Es esto. Todo esto impacta. Nos impacta. Ya desde niños. Si estamos identificados. Ya nacemos con esa identificación. Ya desde niños. ¿No? Entonces, muchas veces en las terapias, en las consultas, nos hemos enternecido profundamente por aquellos niños que llevan esa carga profunda, esa carga en sus espaldas por sus padres. Por sus padres. ¿No? Entonces, llevan el dolor del mamá porque perdió a su hijo. Un hermanito. ¿No? Entonces, estos niños muchas veces miran hacia la muerte. ¿Por qué miran hacia la muerte? Porque mamá también está mirando hacia la muerte. Porque papá también está mirando hacia la muerte. Entonces, esos niños viven pánico porque su papá se muera, porque su mamá se muera. Tienen mucho miedo de perderlos. Entonces, ¿por qué? Porque papá está mirando porque hay una emoción de tristeza profunda que no puede resolver, que no puede identificar, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, fíjense que una vez leí un testimonio en un libro de Laura Rincón, ¿no? De una madre, y se los quiero contar porque es parte de estos lazos invisibles, ¿no? Entonces, esta madre dice que tenía una hija. Bueno, tiene una hija. Y esta hija, ella contaba que fue muy deseada, que ella le había dedicado mucho tiempo. Estuvo allí acompañándola en sus etapas de desarrollo. Pero cuando llegó a la adolescencia, esta niña, dice, pum, sufrió un cambio totalmente drástico. Totalmente drástico. Se vestía de negro, ¿no? Se aislaba. Ella sola se aislaba. Inclusive, tenía frases comunistas. Y, bueno, dice la mamá, ¿de dónde sacó estas frases comunistas? ¿Qué pasó? ¿De dónde? ¿Por qué mi hija ha cambiado tanto en la adolescencia si ella no era así? En su colegio sufrió bullying porque la tildaban de rara. Y le tenía un miedo por la forma de vestirse. Y, fíjense, ella tenía, dice que esta niña, esta adolescente, tenía como un símbolo. Y ese símbolo lo ponía en todos sus cuadernos, ¿no? Lo ponía en sus cuadernos. Y ese símbolo era una llama de fuego, ¿no? Una llama de fuego. Entonces, lo ponía en su cuarto, en sus cuadernos. Y también, poco a poco, en esa adolescencia, llegó a manifestar muchísima rabia. Mucha, mucha rabia. La mamá se desesperó. No sabía qué hacer. Buscó ayuda. Y, bueno, encontró ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque también, aparte de la rabia, entró en depresión. Entonces, ¿entró en depresión luego de qué? Porque ella era gordita. Esta niña, esta adolescente, era gordita, ¿no? Entonces, la pusieron a un régimen de dieta. Y salió bien el régimen. Bajó los kilos que quería bajar. Pero la niña igual se sentía con rabia. Se seguía vistiendo de negro. No sabían qué pasaba con ella. Mucha rabia. Tenía mucha rabia interna, ¿no? Entonces, no se la veía feliz. Entonces, la madre se preocupó demasiado. Se preocupaba demasiado. Y en una constelación, porque esto lo escribe, está en el libro de Laura, como les contaba. Y me impactó mucho, por eso se los comparto, me impactó mucho, ¿no? Entonces, ella en el taller de constelación que hizo, desde el inicio vio a su hija, ¿no? Que estaba mirando la historia trágica de la muerte del abuelo, de la madre. Entonces, que vendría, en esta niña vendría a ser su bisabuelo, ¿no? Fíjense, bisabuelo, porque era el abuelo de la mamá, ¿no? Entonces, ella miraba a ese bisabuelo. Había recreado la historia trágica de ese bisabuelo. ¿Y qué le había pasado al bisabuelo? Este bisabuelo había muerto rodeado de fuego, mientras él quemaba un campo de cultivo, ¿no? Porque eso se hace, ¿no? Cuando ya se va la cosecha en los campos de cultivo, entonces se quema todo. Y fue un accidente trágico. Él no pudo salir. Fue rodeado por el fuego y se quemó. Sus hijas de este bisabuelo, ¿no? Las hijas de este bisabuelo no pudieron hacer nada. Sus hijos tampoco. No pudieron hacer nada. No pudieron apagar el incendio a tiempo. Y esta muerte fue totalmente trágica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ella misma cuenta, la madre cuenta, que nunca más se habló del abuelo. Por fidelidad a la abuela. Porque para la abuela era un dolor tan profundo haber perdido a su esposo en esas condiciones. Y para las hijas también era un dolor profundo haber perdido a su padre. Y tenían esa rabia contenida de no haber podido hacer nada. Esa frustración contenida de no haber podido hacer nada. Entonces, eso que fue excluido, excluido de esa manera, esta niña, esta adolescente, lo recreó en la vida actual. Y lo recrea, ¿para qué? Para que mamá también pueda darle honra a ese abuelo. A ese abuelo, a ese abuelo que se olvidaron. A ese abuelo que se excluyó. Esa lealtad invisible. Ese es un lazo invisible. Esta niña, esta adolescente, ¿sabía que tenía ese lazo? Claro que no. Y fíjense, el símbolo. ¿De dónde sacó ahí ese símbolo? Tenemos en nuestro interior toda la información de nuestro sistema familiar. Ese inconsciente familiar está. Y accesamos a él inconscientemente. ¿No? Entonces, fíjense. Esa exclusión, ese lazo invisible. Ese lazo invisible, salió a la luz. Pudo ser trabajado. Mamá, esta madre, lo pudo también honrar, respetar. Porque su hija se lo mostró. ¿Ok? Entonces, fíjense, hay historias. Inmensidad de historias. Por eso decía, en lazos invisibles solamente he tocado estas emociones que quedan sin, que quedan sin trascender. Que quedan sin trascender. ¿Y qué podemos hacer aquí? Mirar. Solo mirar. Acoger. Acogernos. Ustedes, hay mucha información y ustedes pueden hacer, accesar a la información, a una meditación, tal vez, para sus ancestros. Y cuando tengan la oportunidad, busquen una meditación que resuene con ustedes. Porque eso es, tiene que resonar, no es cualquier meditación que encuentre. Esa meditación de los ancestros, de darle honra y respeto a los ancestros por lo que ellos pasaron. Busquen esa meditación que resuene con ustedes y háganla. Y van a ver qué cambios hay en su familia actual. Entonces, bueno, si no hay alguna consulta, si tienen alguna consulta, por favor, a ver, Graciela me dice aquí. Graciela dice, tiene que ver el nombre que se pone al niño. Mi esposo quería mucho a su madre y le puso a mi hija María Dolores. Sí, sí, Graciela, así es. Tu hija inconscientemente está ligada con esos lazos invisibles a su abuela, ¿no es cierto? A la historia de su abuela. Entonces, sí. Sí, llevar el nombre también nos une a esa historia. Tal vez no todo, pero sí nos une a esa historia. Entonces, lo único que tienen que hacer, como les decía, es, si es una niña, no sé qué edad tiene, pero sí es una niña, tú puedes mirar a esa abuela que era importante, ¿no?, para tu esposo y que es parte ahora de la historia de tu propia, de tu propia hija, ¿no? Entonces, lo puedes hacer en su nombre, si es que ella todavía es una niña. Entonces, eso es lo que puedes hacer, ¿ok? Si no hay otra consulta, bueno, ha sido totalmente un gusto. Espero que podamos volver en una próxima ocasión para volver a tocar temas de nuestro sistema familiar. ¿Cómo nuestro sistema familiar, por amor, nos deja en la bitácora, ¿no? Y si nosotros esa información la traemos a la aquí y a la ahora y reconocemos que hubo dolor, que hubo resentimiento, que hubo víctimas, que hubo perpetradores, vamos a reescribir esa información que está en nuestro inconsciente familiar. ¿Y cómo la vamos a reescribir? Honrando, respetando, trabajando nosotros mismos en esas emociones que venimos sintiendo, ahora, ¿ok? Entonces, lo trabajamos de esa manera. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero en una próxima oportunidad traerles también un tema para que podamos trabajar. ¿Ok? Muchas gracias a todos los que se conectaron. Exo, Gabriela, Norkan, muchas gracias. Luis, Giovanni, muchísimas gracias por la compañía. Vicky, gracias por la compañía. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego.